ok este es el vídeo número 202 del curso de proyectos de software ya tenemos el formulario para crear clientes esta es la vista que se renderiza en pantalla en este modal podemos capturar el documento los nombres los apellidos el teléfono el correo electrónico y también en la dirección vale entonces vayamos antes de continuar sincronizar el repositorio local con el remoto que está disponible en github el enlace está en la descripción de este vídeo perfecto hay una actualización inclusive para github dexto aquí nos avisa ok tenemos que cargue la interfaz ok entonces regresamos aquí el código esta parte esta sección de la tabla la podemos colapsar lo mismo el modal nos concentramos en la operación de agregar datos que es ésta entonces se muestra el día el spinner de progreso se leen los datos del formulario ok se agregan al objeto data cada uno de los datos que hay en el formulario ese será el objeto que se envíe como objeto json hacia el servidor aquí cambiamos esto por cliente la operación post si la operación es de tipo actualización utilizamos el método http put perfecto entonces a ver esto va a seguir igual aquí básicamente necesitamos es decir a ver si copilot nos ayuda ahí autocompletando este código documento nombres apellidos esta es la concatenación teléfono email y dirección muy bien ok adaptación de código fuente adaptación de evento evento summit para crear un cliente después de esa adaptación necesitamos una operación de ruta que nos ayude a crear un cliente listo vamos por la ruta cliente el método post y este es el método que genera copilot para crear un registro de tipo cliente aquí vamos a colocar el nombre crear el nombre de la función y a continuación aquí no aquí no están todos los datos esta nombre apellidos serían serían tratemos de esta forma documento esperemos un segundo aquí nombres apellidos luego bien en plural tiene que quedar en plural entonces nombres apellidos teléfono email en el teléfono email dirección teléfono falta aquí la dirección ok y el parqueadero hay parqueadero en este campo parqueadero hay bien ese dato no se está proveyendo aquí en él en el formulario tiene que escogerse a partir del del usuario que inició sesión porque una vez la aplicación una vez el usuario inicia sesión en la aplicación entonces ahí se captura sobre cual parqueadero el operario ha iniciado sesión se identifica el operario y su respectivo parqueadero entonces de forma arbitraria voy a colocar aquí data punto parqueadero hay di y colocaré uno ese uno viene de acá a ver ubicamos la tabla parqueadero a ver ubicamos la tabla parqueadero de aquí es el id ok listo ya está llenemos estos datos queda así el nuevo id el nuevo id documento nombre de apellidos teléfono email dirección y parqueadero id es la información que se crea operación de ruta para crear un nuevo cliente intentemos crear un registro de ese tipo ok crear escribamos aquí un número de documento que no exista por aquí está la base de datos vayamos a la tabla cliente escribamos aquí 1 0 1 0 1 0 1 0 número nombres digamos edgar perez teléfono 301 123 un número ahí al azar el correo electrónico escribamos edgar arroba mail punto co la dirección calle 100 número 1314 damos clic en crear error hay un problema data tables hay un problema con data tables pero el registro si se habrá creado no en el servidor que ocurrió hay un error dice apellidos line aquí qué pasa keyword repeated está repetido apellidos vaya 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 por lo que aquí no cambiamos esto por teléfono email dirección parqueadero id perfecto limpiamos esto damos clic en crear vaya otro error por qué hay error por qué hay error cuál podría ser el problema a ver coloquemosle aquí un print para ver el contenido de la variable e listo crear aparece error ahí menciona algo de tarifa tipo no tiene que comunicarse con cliente verifiquemos el código aquí en el archivo cliente punto html él está si se va por cliente y es de tipo post ok edgar tan crear listo parece que ya refrescamos ahí está edgar y verifiquemos cómo queda en la tabla ahí está edgar pérez está en orden numérico incremental ahí ya cambio ok ascendente descendente es el número menor para el documento para el documento listo edgar pérez ta 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 ok perfecto yo creo que podemos dejar hasta este punto realicemos un commit que diga aquí creación satisfactoria de un cliente estos cambios los subiré al repositorio remoto continuaremos en el siguiente vídeo